Hoy vamos a cocinar en el ahumador, y que mejor que unas buenas short ribs. Eso sí, dándole su tiempo para que queden en su punto. ¡Ahí te va! Esto es lo que vamos a preparar. Arribita de 2 kilos y medio de short ribs, empezando por quitarle ese excedente de grasa, que si quieres se lo puedes dejar, pero ¿para qué? Mejor se lo quitamos y así se impregna de mejor manera el conjunto de especias que vamos a colocarle. Yo sé que la grasita le aporta un buen sabor, pero en estas costillas la intramuscular es la que le va a dar el toque y sazón. Como ves, aquí ya le estoy untando mostaza, la cual aparte de aportar un buen sabor, le va a ayudar a que se impregne nuestra mezcla de especias. Le vamos agregando mostaza, le untamos, le colocamos su sal de mar, y ahí lo vamos colocando a la par, mostaza y sal. Que ya bien untadas las costillas con esto, les toca el turno de entrar en acción a la buena mezcla de especias. Un buen wrap, ahí te va como lo hice. En un recipiente coloqué 2 cucharadas de cilantro seco molido, la misma cantidad de jengibre en polvo, de igual manera cebolla en polvo, barbecue en polvo también, así lo encuentras en el supermercado, ajo molido y cerca de 2 cucharadas de azúcar, rematando con habanero deshidratado molido. Y mezclamos. Esto es lo que estábamos colocando en las costillas. Ya listo esto, nuestro amador tiene que estar puesto para recibir a las costillas, pero hoy nos vamos a calar con algo que me llegó por paquetería. Un producto que participó en Shark Tank. Les hablo del carbón Prime 6. Un carbón hecho de acerrín de desechos de madera dura reciclada, comprimido y carbonizado lento en carbón denso. Eso sí, sin aditivos ni productos químicos, por lo que vamos a obtener una combustión limpia, sin humo químico en la comida. Si te das cuenta, tiene un diseño hexagonal, se dice que es para una mejor circulación del aire, que a su vez le da un tiempo de combustión más largo, con calor lento y uniforme. Según el fabricante, indica que 9 libras de este carbón te trabajan como 30 libras de carbón tradicional. Vamos a averiguarlo. Acomodamos el carbón de esta manera en la chimenea. Para encenderlo, nos vamos a ayudar con unos iniciadores que me mandaron mis amigos de Prime 6. Y ya acomodado este asunto, lo dejamos en paz y que se vaya encendiendo. Ya listo el carbón, como ves, lo colocamos en la base de parrilla, colocándole también un trozo de leña de mezquite y armamos el ahumador, colocándole el cuerpo medio, la bandeja de agua también, llenándola a 3 cuartos de capacidad. Enseguida, la parrilla media, que bien si quieres no la pongas. Esta vez no va a ser necesario, no se va a utilizar, pero la pongo de ejemplo. Colocando arriba, la buena, donde se cocinarán las short ribs. Solo tapamos y esperamos a que suba la temperatura adecuada. El mismo termómetro del ahumador te indica el área correcta para ahumar. Para eso, nos ayudamos con las ventilas. Las 3 de abajo las vamos a abrir para que empiece a subir la temperatura. Y la de arriba, de una vez la dejamos a medias. Alcanzando esta temperatura, cerca de los 250 grados Fahrenheit, para mantenerla, cerramos un poco las ventilas de abajo, pasadito de la media. Aquí las costillas se van a cocinar bien. Dejándolas unas 2 horas. Después de esas 2 horas, voy a realizar una mezcla de agua con vinagre de manzana. 50 y 50, o sea, mitad y mitad. Esto para ir rociando las costillas y darle una buena humedad. Tapando nuevamente y darles otras 2 horas con la misma temperatura. Después de esas 2 horas, es probable que baje un poco la temperatura, pero nada de qué preocuparse. Sigue estando en el mismo rango de ahumado que te indica el termómetro. Después de ese tiempo, toca envolver en papel aluminio las costillas. Si le tomamos la temperatura a este punto, rondará entre los 70 y 80 grados Celsius. O sea que vamos bien. En Fahrenheit se manejan entre 165 y 175. Pues bien, estas costillas van en aluminio. Vamos a envolverlas bien, que no se escape nada. Esto para un mejor control de temperatura y una cocción más uniforme. Que en este punto, lo más probable, es que tengas que alimentar nuevamente el ahumador con carbón. Pero por lo visto, esta vez no lo necesito. El carbón Prime 6 está haciendo bien su chamba y está manteniendo la temperatura correcta. Regresamos esto al ahumador y le damos otras 2 horas. Este tipo de procedimiento y cocción ronda entre las 6 y 7 horas. Eso sí, depende de la temperatura y resistencia. Pasadas esas 2 horas, la retiramos del ahumador y destapamos. A ojo de buen cubero, este asunto ya quedó. Con la pura vista tiene. Pero para cerciorarnos, vamos a tomar la temperatura interna. Esta debe de rondar entre los 200 a 205 grados Fahrenheit. Si se pasa un poquito, no te preocupes, no pasa nada. Pero esto es lo ideal. Ahora, las volvemos a tapar con el aluminio. Y las llevamos a reposar de 45 minutos a 1 hora en una hielera de preferencia. Y después de ese tiempo, ahí queda. Destapamos este asunto y chécate. Hasta parece que las costillas tienen claustrofobia porque se quieren salir. Te prometo que esto está exageradamente suave. En su punto. Esta costilla lo va a confirmar. Y huele. Sale como si nada. Ahora imagínate cómo va a estar la carnita. Para empezar a echarnos un taco de ojo, pongamos música romántica. ¿Te das cuenta que no es complicado? Se lleva su tiempo, pero complicado no es. Este proceso duró 6 horas y el carbón todavía tiene temperatura. De hecho, voy a dejar que se enfríe porque después lo voy a reutilizar en una carnita asada con los compas. Mientras, esta costilla ya me pide a grito ser devorada. Y le voy a hacer caso. Ya tú te la comes como se te antoje. Por esta vez, a tacos con una buena salsa. Créeme, es una auténtica delicia.